Hola, bienvenidos a un nuevo video hoy veremos una adaptación más para poder reparar un televisor en todas las reparaciones es recomendable usar siempre los repuestos originales, por supuesto pero en muchas de esas ocasiones estos repuestos no se encuentran ni nuevos ni usados lo más fácil sería comprar otro televisor pero no todos tenemos el mismo poder adquisitivo y eso es uno de los motivos por los que se recurre a las adaptaciones pero existen otros motivos más allá de lo económico en cuanto a querer conservar cualquier cosa, no solo los televisores y es cuando existe un valor especial que incluso puede ser hasta sentimental en una ocasión hace algunos años reparé un televisor todavía de TRC sus propietarios me dijeron que fue un regalo de bodas y querían conservarlo funcionando estaba completamente obsoleto pero afortunadamente le pude adaptar un chasis de otra marca conservando sus controles y apariencia original son casos extraordinarios y para esos trabajos la mayor parte de las veces se requiere de hacer adaptaciones hoy tenemos un caso parecido es un televisor marca Polaroid de 32 pulgadas del cual no hay los repuestos y el propietario quiere que se haga todo lo posible por repararlo poco a poco iremos viendo los detalles comenzamos aquí pueden ver el número de modelo es un televisor marca Polaroid con iluminación de lámparas todavía fabricado en el año 2008 esta es la fuente de poder recibió una fuerte descarga que dañó la etapa primaria resultando varias partes quemadas aquí pueden ver una de ellas este circuito integrado como no encontré información del esquema ni las partes de repuesto se puede adaptar otra tarjeta pero primero debemos de comprobar que la tarjeta main funcione correctamente esto lo podemos hacer de la siguiente manera verificamos primero el voltaje de standby y nos indica que son 5 voltios entonces aplicaremos ese voltaje a la tarjeta main lo podemos hacer con una fuente fija o variable ajustando a 5 voltios o también con una tarjeta de poder de otra marca en este caso encontré esta tarjeta samsung que también tiene los 5 voltios de standby usaré sólo dos cables tierra y el voltaje de 5 voltios para aplicarlo a la tarjeta main veremos los cables que cortaremos para hacer la prueba vemos en medio los pines de tierra y a la derecha los 5 voltios de standby el pin número 10 marcado con las letras PS es el voltaje de retorno que activa las fuentes secundarias de 12 y 24 voltios en la tarjeta de poder y el pin número 1 que dice encendido apagado es el que activa la tarjeta inversora ahora coloco el multímetro en la escala de corriente directa con la punta negra al chasis de este lado en el cable verde y azul es tierra y en estos otros el gris y el blanco aplicaré los 5 voltios que van hacia la tarjeta main y retornan por estos otros dos uno activa las fuentes secundarias y el otro la tarjeta inversora ahora conectaré la fuente externa que en este caso es la tarjeta de poder samsung y primero verificaré que estén presentes los 5 voltios de standby muy bien ahí está presente el voltaje ahora colocaré un caiman en estos cables a la punta roja del multímetro para monitorear el voltaje después de encender el televisor ya está conectado el caiman al multímetro ahora vamos a encender el televisor y veremos si hay voltaje de retorno muy bien tenemos 3.2 voltios en la terminal con las siglas PS ahora pasaré el caiman al otro cable que activa la tarjeta inversora y también está presente el voltaje con esto comprobamos que la tarjeta main está funcionando correctamente ahora sí buscaremos una tarjeta de poder compatible para adaptar tengo disponibles estas dos tarjetas una Sony y otra LG en realidad no es tan complicado hacer la adaptación entre estas tarjetas ya que la mayoría cuentan en sus fuentes secundarias con dos voltajes principales que son la fuente de 12 voltios que alimenta los circuitos de la tarjeta main y la de 24 voltios que alimenta la tarjeta inversora y estas tarjetas coinciden en las fuentes secundarias 12 y 24 voltios pero hay una diferencia importante a tomar en cuenta la tarjeta Polaroid tiene 5 voltios en el voltaje de standby y estas tarjetas solo tienen 3.3 y 3.5 voltios de standby y no se puede aumentar el voltaje de manera satisfactoria a los 5 voltios para un buen funcionamiento en caso contrario si la tarjeta dañada es de 3.3 o 3.5 voltios si se puede adaptar una tarjeta con 5 voltios ya que se puede bajar el voltaje de manera estable para que funcione correctamente como no tuve disponible una tarjeta con 5 voltios de standby tuve que conseguir este televisor marca Toshiba está funcionando, presenta una falla en la imagen tal vez se pueda solucionar pero lo que me interesa es reparar el televisor Polaroid vamos a ver la tarjeta de poder y vemos que esta si cuenta con 5 voltios de standby ahora solo cortare los cables para poder hacer las conexiones a la tarjeta Toshiba para los que quieran ver a detalle las conexiones entre las tarjetas aquí les dejo un diagrama con flechas en cuanto a las conexiones de la tarjeta inversora no habrá mucho problema ya que solo son 4 tierra, 24 voltios BL on que es el voltaje de arranque y el dimmer vamos a hacer una prueba preliminar conectamos un caiman al chasis aquí vemos los cables que van a la tarjeta main y hacia la tarjeta inversora conectamos a la línea doméstica y verificamos que estén presentes los 5 voltios de standby ok ahora vamos a encender el televisor ahí enciende las lámparas vamos a ver si está presente la imagen bien, ahí está ahora les mostraré cómo se puede adaptar la tarjeta de manera segura en el chasis podemos ver que esta tarjeta es más larga que la original lo primero que haremos es tratar de asegurarlo en una de las esquinas después como mínimo se debe asegurar en otro de los puntos aquí haremos un agujero y después podemos conectarlo a tierra con un cable quitaremos estos dos pivotes porque van al centro de la tarjeta y puede hacer un cortocircuito lo retiramos con unas pinzas y estos mismos pivotes los usaremos para colocarlos en la tarjeta con un tornillo y un cable posteriormente colocaremos ese cable con un tornillo a tierra bien, ahí ya tenemos asegurado el pivote podemos colocarle pegamento ahora aseguraremos los otros tornillos muy bien, ya está todo atornillado aquí se colocó un cable hacia tierra y de este otro lado también vamos a realizar una prueba más antes de tapar el televisor encendemos y aquí podemos ver la imagen muy bien ok amigos, el televisor ya quedó listo es difícil que tengan algún caso así de esta misma marca pero el video queda como una demostración de que si se pueden adaptar las tarjetas de poder entre diferentes marcas en este tipo de televisores solo hay que tener en cuenta las observaciones que hicimos en cuanto al voltaje de stand-by y hoy también vimos como se puede instalar la tarjeta de manera firme y segura al chasis para que el televisor funcione de manera correcta y sin riesgos eso es todo en esta ocasión si el video ha sido de su agrado no se olvide dejar su me gusta y compartir hasta pronto ¡Suscríbete al canal!